Seguramente has escuchado la frase dormir como un bebé. Esto suena tan bonito. Pero si los bebés no duermen, no sé los de ustedes, pero los míos me levantan a las 2, a las 5 o no se quieren dormir a ninguna hora porque quieren es estar jugando, tomando tetero y demás. El caso es que si tú, al igual que yo, estás con problemas de sueño con los bebés, entonces estamos en apuros. Estamos en apuros con un nuevo programa, como siempre trayéndoles a todos ustedes, padres, madres y cuidadores, un programa para que crezcamos y aprendamos juntos porque como padres no nos la sabemos todas y nuestros hijos tampoco vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. Así que hoy el tema que nos convida para que aprendamos juntos es el sueño infantil. ¿Cómo dormir a nuestros hijos? ¿Cómo hacer que tengan estas rutinas de sueño que les permitan descansar y por ende nosotros también poder dormir unas cuantas horitas de más? ¿Qué tan preciadas son esas horas, esos momentos de descanso? Por eso, como siempre, tendremos la compañía de una profesional en el tema que nos va a orientar y con la que vamos a aprender seguramente muchas cosas en este día. También, como es fin de semana, tendremos un programa muy, pero muy movido con un invitado especial que viene con dos pequeños y lo que vamos a hacer es jugar, divertirnos y aprender con la música y los ritmos. Esto para que tengamos ideas a la hora de realizar actividades en casa con nuestros pequeños. A lo mejor, después de todo ese baile, después de todo ese tambor y todo ese movimiento, nuestros pequeños también pueden irse a la cama y nosotros a descansar bastante, pero bastante rato. Les recuerdo que tenemos líneas para que ustedes participen con nosotros. No dejen que yo haga siempre las preguntas. Yo soy padre y haré las preguntas que como padres me surgen. Pero ustedes pueden estar pasando por situaciones muy distintas a la mía y es muy necesario que aprovechemos este momento y la compañía de nuestra invitada para que ustedes puedan salir de todas esas dudas que de pronto tienen al respecto. Por eso les invito a que marquen la línea 304-598-9068 a través de WhatsApp, o sea, nos manden sus mensajes de texto y a través de esa línea ustedes nos manifiestan sus inquietudes o simplemente nos dejan su saludito o si están más animados nos pueden llamar marcando la línea 268-6033 para que juntos construyamos programa. Y muy atentos porque hoy realizaremos el sorteo de los dos libros que nos dejó Maleja Letras para poder aprender un poco sobre el neurodesarrollo infantil y esos libros que vamos entonces a rifar a través del sorteo lanzando los papelitos, eso se realizará en cualquier momento. Mientras tanto vamos a ver este compilado de los bebés que están durmiendo de una forma tan particular, tan especial, que nos hace divertir. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? Oh, Dios me était oscuro. ¡Alguien está dormido! ¡Suscríbete! 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 como padre, y es que hay mucha información al respecto, sobre todo si uno se mete a internet. Entonces, bibliografía la que uno quiera. Entonces, tenemos el método estívil donde nos dicen que el niño hay que dejarlo llorar por intervalos, entonces primero lo dejamos llorar 10 minutos y vamos un momentico, le hablamos y nos vamos. Sigue llorando 10 minutos, nos acercamos y vamos. Entonces, está ese de dejarlos llorar. Otros más extremos dicen, no, déjelos llorar, que tanto llorar se cansan y se duermen. Otro método que podremos encontrar, como otros, como el de González, que no, 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 no lo dejemos llorar. Démosle mucho amor, mucho cariño y así se despierte 3 o 4 o 5 veces en la noche, estamos llamados a darles amor. Entonces, déjelo, déjelo que él haga lo que quiera. El método infinito, o sea, hay muchos que podemos encontrar y uno se vuelve loco de verdad como papá, porque entonces, ¿a quién le hago caso si cada método tiene como su base científica? Mira, realmente hablar de base científica es algo bastante complejo, porque hay muchos de los métodos que los padres se encuentran cuando se meten a Google o le preguntan a otros padres que están basados en experiencias personales o en teorías de la psicología, que como teorías plantean que probablemente si hago esto, el niño va a responder. Pero el problema con los métodos o los sistemas es que aparecieron ante la necesidad de los padres cuando la forma de vida del ser humano cambió, se volvió mucho más industrializada y empezaron a aparecer los problemas del sueño en los niños o madres trabajadoras que necesitaban dormir más tiempo. Entonces, digamos que son métodos que no necesariamente están diseñados para garantizar la calidad del sueño del niño, sino el descansar de los padres o que culturalmente la forma como el niño duerme se adapte a esa familia. No hay ningún método mejor que otro. ¿Por qué? Porque no todos los niños necesitan un método que se estudie para dormir. Básicamente tiene que ver con la dinámica familiar y que la familia entienda que si su dinámica es trasnochar, pues no pueden pretender que el niño se acueste temprano. Cuando todos trasnochamos. Claro, pero cuando aparecen lo que llamamos los problemas del sueño o, por decirlo de una forma más simple, los vicios aprendidos, por lo que nosotros les enseñamos a los niños sin el ánimo de hacerles daño, sino lo que creíamos que era lo que había que hacer, aparece la necesidad del método. Cada método parte de una dinámica psicológica donde uno debe mirar si hay mucho apego y el apego es anormal, o al contrario, hay mucho desarraigo y ese desarraigo hay que elaborarlo. Según eso, entonces es un método donde se le da más libertad al niño y se deja solo, o al contrario, lo acojo y lo tengo más cerca a mí. Por ejemplo, los niños que tienen mucha ansiedad de separación, cuando ambos padres de pronto trabajan, los niños permanecen mucho tiempo sin ellos, es de evaluar cada caso. Ahora, si tú me dices cuál de todos puede ser mejor, realmente yo te diría que nada de lo que tú le das en Google es lo mejor sin antes el pediatra haberte valorado qué es lo que está sucediendo y educando. O sea, fundamental esto que acabas de decir, Carolina, que muchos seguramente por tiempo, por desespero o por inmediatez, pues no lo hacemos, y es buscar ese consejo y esa valoración pediátrica que puede marcar la pauta para lo que hagamos de ahí en adelante. Pues Carolina, como lo habíamos anunciado, nuestros televidentes están muy atentos a este tema en específico que nos pone en apuros y han empezado entonces a mandar sus preguntas a través de WhatsApp. Cabe resaltar que cada caso es muy particular y habría que conocerlo muy a fondo, ya como Carolina lo ha mencionado y con lo que he aprendido es que depende mucho de la dinámica familiar, entonces hay muchas cosas que habría que profundizar al respecto, pero trataremos de dar alguna respuesta con lo que ustedes nos manifiestan. Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Sara Torres, nos dice, buenas tardes, mi niña de 15 meses se está despertando cada hora después de las 12 de la noche. El pañal está bien, me encargo de que no tenga calor o frío y sin pedir tetero, aunque se lo dé, sigue despertándose. ¿Qué hacer para que duerma toda la noche? También me encargo que la alimentación sea buena y eso es algo muy común, Carolina, porque si nos cercioramos que estén bien alimentaditos, que tengan la temperatura bien y todo, pero después de cierta hora, como a Sara, empiezan a levantarse y a levantarse y a levantarse. ¿Qué puede pasar en el caso de Sara y qué le podemos decir? Bueno, mira, lo más importante es entender que es una edad en la que ya los bebés pueden dormir de corrido toda la noche, no tienen, pueden. Pueden, más no tienen. Porque incluso nosotros como adultos, algunos de nosotros nos levantamos un par de veces, nos giramos en la cama, nos acordamos, vamos al baño, tomamos un vaso de agua, entonces hay niños que se pueden despertar máximo dos veces en la noche. Sin embargo, cuando tenemos despertares recurrentes, que es lo que llamamos el niño que duerme bien, pero le cuesta sostener ese sueño en el tiempo, casi siempre lo que tenemos que mirar es las condiciones en las cuales se durmió el niño, que le permitieron caer rendido, muerto, cansado, pero cuando entramos en las etapas del sueño más profundo, que vienen en la segunda mitad de la noche, algo no le permite entrar en ese sueño profundo y sostenerlo. Podemos tener situaciones desde el punto de vista anatómico, como los niños que tienen rinitis, que tienen mocos, que roncan, chasquea los dientes, tienen muchas pesadillas, hablan dormidos, u otras cosas como el niño, por ejemplo, es muy común la situación en donde después de las 3 o 4 de la tarde, cuando ya nos desocupamos, jugamos, 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 gritamos, brincamos, ponemos música, ponemos televisión, el niño cae rendido, pero a pesar de que cae rendido porque hay un cansancio físico, las hormonas que lo mantienen activo, porque lo activé en el sueño, permanecen altas. Y eso se manifiesta en la segunda mitad de la noche, por eso el bebé se despierta. Hay muchas situaciones, de hecho existen unos cuestionarios sistematizados de unas preguntas muy bien desarrolladas que se hacen a las familias para uno poder identificar si las alteraciones del sueño se dan por condiciones al momento de acostarnos o todo lo que estuvimos haciendo durante el día o incluso la comida que les damos al momento de acostarnos. Lo más importante es que la mamá debe saber que no debemos utilizar el tetero como excusa para calmarlo. Sabemos que es cansón y agotador y uno se duerme y les pone su tetero porque ya está cansado y no quiere más. Pero eso es un muy mal hábito, es muy difícil retirarlo. Solo si tiene hambre se alimenta. No debemos utilizar una asociación emocional errónea con la comida porque incrementa el riesgo de problemas alimenticios más adelante. Entonces en conclusión lo que yo le diría a esta mamá es que tiene razón no de preocuparse, no parece grave, si tiene un buen desarrollo, pero sí es necesario que acudamos al pediatra porque es probable que necesitemos cambiar algunas rutinas o incluso hacerle una evaluación al bebé. Muy bien, y yo creo que... ¡Ay, por Dios! Aquí ya Carolina tocó algo y donde yo me estoy equivocando y es tener ese tetero a la mano... Como para uno, ¡ay, con esto ya sí logro calmarlo! Con esto ya sí logramos que la noche sea distinta y uno no se da cuenta y por creer estar haciendo un bien antes estamos haciendo un mal. Pues vamos a presentar el caso de Doralba que puede que sea muy similar al de Sara, pues ya Carolina nos orientará. Nos dice Doralba en nuestra tribu, a mi bebé le cambió el patrón de sueño, ya se despierta más tarde y solo hace una siesta al día. No sé si para ella de 14 meses está bien, lo malo es que ya le da sueño cuando se demora mucho almorzando. Aclaro, ella solo esa vez se quedó dormida, nunca se duerme sin arrullarse o sin el cenito de mamá. Ella se despierta toda la noche y pide alimento materno cada hora. Por Dios. Cada hora Doralba va a tener que darle entonces de su leche. Bueno, 14 meses es una edad en la que también podría pasar de corrido toda la noche y podría no hacer siesta. Si quiere hacer la siesta, hay algunos que aducen que hay unos beneficios, otros dicen que no es necesario, pero en general no hay ningún problema con la siesta. Los niños sí tienen etapas en donde sus patrones de sueño pueden cambiar. Es usual que cuando los niños adquieren más independencia alrededor de los ocho meses, siete meses, que saben el significado del no, al adquirir esa independencia su patrón de sueño cambia. Y también otra pregunta muy importante, incluso para el caso anterior, es tratar de indagar si ha habido una situación particular a partir de la cual el bebé empezó a pedir comida cada hora. Cosas como un cambio del cuidador, si había alguien que ayudaba en casa que de repente ya no está, la falta de una mascota, el fallecimiento del abuelo, la llegada de un nuevo hermano. Entonces, en general, la siesta es buena, no es necesaria, pero sí es buena. Es un bebé que efectivamente necesitamos revisar porque no es normal a esta edad levantarnos cada hora y menos a pedir comida. El seno no tiene nada malo, no hay absolutamente nada malo relacionado con la lactancia. Lo importante es que después de que esa lactancia no es indispensable, no se convierta en una chupa. ¿Cierto? Y si no está pegado... ¿Tetichupo, como dirían algunas mamás? Eso, eso, tetichupo o el balanceo o el arrullo o salir en el carro a darle una vuelta a la unidad porque si no, no se queda dormido o montarlo en el coche porque vuelve y juega. Enseñamos y habituamos al cerebro que si no es bajo esa condición no me duermo. Y eso se vuelve un problema con el tiempo o si estamos durmiendo en un lugar que no es nuestra casa, en un paseo, en una finca. Hay que empezar a retirar todos estos hábitos, pero eso sí requiere que tenga alguien que la esté orientando porque no hacemos todo de entrada. Se convierte en un problema para el niño, hacerle un duelo a todo lo que tenía que de repente desaparece y lo puede empeorar. Muy bien, es momento, es momento de ir a unos mensajes institucionales. Esto cada vez se pone más interesante y se ha vuelto interesante porque ustedes han participado con sus preguntas en el desarrollo de este tema. Tenemos más preguntas por resolver, así que nos vamos y en breve regresamos. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Albert Einstein. Continuamos en Apuros hoy hablando sobre cómo dormir a mi bebé, cómo permitir que tenga un sueño placentero, rico y duradero. Y antes estaba yo aquí en el computador ya cerciorándome de la totalidad de participantes que tendremos para la rifa de los dos neurocuentos que realizaremos hoy. Así que muy atentos todos porque en cualquier momento lanzaremos los papelitos y escogeremos a nuestros ganadores. Mientras tanto, entonces, sigamos desarrollando nuestro tema tan interesante del cual estamos aprendiendo de la mano de nuestra invitada Carolina Serrano, pediatra y neuróloga infantil. Y bueno, Carolina, antes de las preguntas de nuestros televidentes, retomar algunos puntos que dejamos antes del corte y era que me quedan a mí muy claros porque aquí yo soy el que más aprende. Y es, entonces, cada familia tiene unas dinámicas y unas rutinas que son las que marcan la pauta a la hora de que nuestros pequeños se duerman. Entonces, eso es necesario distinguirlas y tenerlas muy presentes. Otra es, antes de utilizar cualquier método que sea, consultar al pediatra para que él nos dé su valoración. Y otra cosa que también he aprendido hasta el momento es no tener el tetero como herramienta para que él pueda dormirse porque el tetero es para alimentación más no para dormir. Exacto. Entonces, si desechamos el tetero, ¿cómo hacemos, Carolina? ¿Cómo hacemos? Mira, hay unas pautas generales que se pueden cumplir en la mayoría de los niños y que si todo va bien generalmente funcionan. Lo más importante cuando uno quiere identificar la pauta es entender la palabra rutina. Como lo vamos a enseñar al niño a dormir bien, debemos ser muy consistentes con nuestra rutina. Dos, tres días no es suficiente para haber establecido una rutina. Vamos a hablar de cosas que se deben hacer tres, cuatro semanas seguidas. Escoger siempre la misma hora para acostarnos a dormir. Eso a veces puede ser un poco complicado sobre todo cuando los padres trabajan porque depende de la llegada de los padres. Pero en principio general la hora de dormirnos y la hora de despertar ojalá sea siempre la misma. Vacaciones, fines de semana, días festivos, finca, paseo, ojalá siempre sea igual. Una vez establecimos esa hora, la rutina, o sea todas estas cositas que hacemos como para meter al niño en el cuento del sueño empieza una hora antes. Depende de cada familia pero en general lo que se sugiere es luces abajo, sonido abajo, es decir, la casa se apaga, se silencia, televisores se apagan, las luces bajan, bajamos cortinas y le damos al niño una rutina que lo lleve a tranquilizarlo. Esto tiene mucho componente biológico porque disminuyen las hormonas del estrés, disminuye el cortisol, empieza a aparecer la melatonina con la oscuridad que es la que induce el sueño. Entonces podemos hacer cosas como un bañito de agua tibia con algunos olores que sean tranquilizantes como lavanda o vainilla, hay estudios muy serios con la vainilla que han mostrado inducir de forma adecuada el sueño. ¿Vainilla? Con un pebetero, ¿cierto? Es algo relativamente sencillo, puede ser el baño, puede ser un masaje, el condicionamiento del cerebro con música, pero música diferente al sol solecito, tiene que ser música tranquila, no es música clásica, es música suave, música rutinaria, monótona, que nos dé sueño como las canciones de cuna y tratar de hacer algo que solo sea para el momento del sueño o la oración o la lectura o la meditación, depende de cada familia, pero es algo exclusivo del momento del sueño. Aunque esto parece muy sencillo, esto le genera un clic al cerebro que le dice es hora de dormir, lo condiciona para la hora de dormir. Lo ideal es que el niño se duerma solo, concilia el sueño solo, que no necesite la presencia de alguien allí. Estoy hablando de niño, no de bebé, ¿cierto? Porque en el bebé probablemente las condiciones sean diferentes. Y ojalá siempre dormir en el mismo lugar, siempre la siesta o el momento de acostarse siempre en la cama. La cama es solo para dormir, no es para ver televisión, no es para comer, no es para tomarnos el tetero, no es para saltar, no es para armar el lego, etcétera, etcétera. Es exclusivamente para dormir. Eso es lo que nosotros llamamos lejía en el sueño, una serie de cosas que tratan de mejorar la condición a la hora de acostarnos a dormir. Y que hay que intentarlas y hacerlas con paciencia y como bien lo mencionas, pues a veces queremos que todo sea ya, que en una semanita ya estén así, pero es general ese el hábito y el hábito viene con esa disciplina especialmente que los padres ejerzamos en eso. Me queda una duda, Carolina, con respecto al bañito, porque yo a veces siento que de pronto antes el baño los activa, porque es como el baño y si bien hay musiquita suavecita y eso es como ¡chapoteo! Entonces se ponen a chapotear, a bailar, ese bañito es aconsejable que sea antes de qué horas o digámoslo así, hasta qué horas está permitido como que ellos puedan tener un bañito como para que de pronto no se extienda más la noche. Si son niños grandes es según la hora que los padres decidieron generarles la rutina. Mira, hay una cosa muy importante y es que nuestro cerebro funciona como el de todos los animales, según la luz y la oscuridad, según el sol y la luna. Entonces nuestro cerebro está acondicionado para que nos empiece a dar sueño cuando se va al sol. Entonces todas las rutinas de sueño, sobre todo en los más pequeños, deben empezar entre las seis y las seis y media de la tarde, que es cuando ya el sol se pone en nuestro país, ¿cierto? Más o menos a esa edad empezamos el proceso de cambiarnos la ropa, pagar las cosas en casa, etcétera, etcétera. Y lo que pasa con el baño es que el baño estamos hablando que es un baño tibio, una ducha, una pasada, solamente para relajarlo, no vamos a ponerle el patico con el que juega, no le vamos a cantar. Obviamente, si el niño, cada que yo lo baño, está feliz y contento y grita, pues elimino el baño y puede ser otra cosa como un masaje con una cremita con un olor que sea agradable. Lo importante es que sea algo que el niño entienda que cuando se lo hacemos es porque ya nos vamos a acostar a dormir, es porque ya no estamos dispuestos a jugar, es porque ya todo está en silencio, es porque ya no puedo gritar y aunque esto no es mágico, sí es bueno que los papás lo conozcan antes de que vengan los problemas. Una vez llegan los problemas, cuando ya tenemos dificultades, es probable que estas medidas solas no sean suficientes y haya que hacer otras ya más después de evaluar al niño. Pero estos son ese tipo de consejos que todo papá que apenas está empezando debería conocer para evitar que después vengan los problemas. Muy bien, Carolina, más preguntas entonces de nuestros televidentes. Joana Maso nos pregunta, hola, buenas tardes, ¿podemos hablar de la regresión de sueño desde los cuatro meses? Cuando el bebé deja de dormir todo lo que dormía, me imagino que es a lo que se está refiriendo la persona que no lo escribe. La pregunta es más breve, pero nos está poniendo la situación que puede haber una regresión de sueño a los cuatro meses. Bueno, como yo les decía ahorita, en diferentes etapas ese cerebro madura tiene como unos brincos de la maduración, como escalones en ese desarrollo y con cada escalón vienen nuevos retos y uno de esos retos es sostener el sueño o disminuir el tiempo de sueño cuando estamos en el día, aumentar el tiempo de sueño en la noche, que no durmamos tampoco entre una comida y la otra, sino cada vez más, más, más y más y más. Entonces, hay ciertas etapas donde la habituación de ese sueño cambia y básicamente hay tres etapas grandes. La primera cercana a los seis meses cuando ya los niños pueden girarse boca arriba, boca abajo, adquieren mucha independencia. La otra está alrededor de los 18 meses cuando ya son caminadores, corredores, trutadores, exploradores, escogen de todo y la otra se da más o menos alrededor de los, entre los tres y los cuatro años más o menos donde ellos pueden tener otro cambio grande de hábito más desde el punto de vista emocional, muy relacionado con situaciones de estrés emocional y psicológicas. Es común que los niños duerman muy bien por épocas y después se devuelvan. No quiere decir que hay un problema pero siempre hay una causa. Entonces, uno tiene que sentarse a mirar hora a hora qué hago yo, qué hace el otro cuidador si lo dejo con una abuela, con una tía, con una persona que me lo cuida, los mensajes que le doy en la noche, los mensajes que le doy en la mañana, qué estamos haciendo los fines de semana, con qué lo estamos alimentando. Digamos que es una lista de chequeo que es bastante extensa que le enseñamos a los padres a mirar en casa, a hacer un diario hora a hora de un montón de factores que probablemente después de hacer el diario identificamos qué fue lo que pasó para que haya esa regresión y simplemente eliminamos los factores y el niño vuelve. Pero no hay que angustiarnos cada que ellos cambian esos patrones porque es algo relativamente frecuente y no es malo, no es anormal, pero sí vale la pena indagar la causa. Hay una edad, Carolina, donde uno diga, bueno, a esta edad ya empiezan ellos solitos, a dormirse solitos, a no levantarse tanto, como que se normalice ya esa rutina de sueño. Mira, hay un brinco grande, grande a partir de los ocho meses. A partir de los ocho meses, repito, puede, no tiene que dormir de corrido toda la noche porque ya no necesita estarse alimentando con tanta frecuencia, ya tenemos alimentación complementaria que nos mantiene llenos por más tiempo. Entonces, un niño, entre comillas, ideal, un ángel, a los ocho meses pasa a dormir de corrido toda la noche. Hay niños que se demoran un poco más. Definitivamente es anormal que el niño se despierte después de los dos años más de tres veces en la noche y más de tres días a la semana. Ahí ya estamos hablando de que tendremos que mirar qué pasa con los hábitos. ¿El trastorno de sueño? ¿Algo así? O un problema de sueño porque el trastorno es la enfermedad del sueño que no necesariamente sucede. El problema está más con los hábitos, con el higiene del sueño, el uso de pantallas, etcétera, etcétera. Muy bien y tenemos la última pregunta porque ya el tema se nos está agotando y quisimos darle prioridad a ustedes los televidentes con sus inquietudes, con sus preguntas y Margarita de la Tribu nos dice el tema es perfecto para muchos de nosotros. Mi bebé tiene dos años, a veces duerme casi toda la noche, pero muchas veces su sueño es inestable pidiendo leche materna o agua. Antes de ir a dormir, ¿desde qué horas debemos ser calmados con los juegos? Muchas gracias, estamos aprendiendo. Esa es una súper pregunta. Como te digo, jugar con ellos es maravilloso, pero también en qué momento lo hacemos. Si el juego consiste en sentarnos a colorear o a contarnos un cuento, no pasa nada, pero si el juego es a jugar a policías y ladrones, al escondidijo, a escóndete y que te cojo, una pelea de almohadas, a las luchas como pasa entre el papá y el niño, el hijo varón, ese tipo de cosas elevan mucho las sustancias del estrés porque el cerebro no distingue si es juego o es algo real. Esas sustancias del estrés pueden permanecer circulando en la sangre hasta seis horas, algunas veces hasta ocho horas. Entonces, lo ideal es que más o menos entre las cuatro, máximo cinco de la tarde, ya no tengamos este tipo de juegos. A veces, que nos pasa mucho cuando los padres nos consultan, nos dicen, pero es que es la hora a la que yo llego de trabajar, entonces no podría jugar con él. Lo ideal es entonces que escojamos juegos que no sean físicamente tan extenuantes y que los dejemos más para el fin de semana. Sí, yo sé que suena un poco exagerado, pero realmente nosotros deberíamos ponernos la camiseta de que es hora de empezar poco a poco la rutina del sueño después de las tres de la tarde. ¿Desde esa hora? No porque los vamos a dormir, sino porque ya soy consciente de qué le doy de comer en el algo, qué le doy de comer en la noche, nada azucarado, achocolatado, lleno de condimentos, qué juego con él, a qué horas preparo el baño, el masaje. Realmente, si yo quiero llevar al niño a que aprenda aún bien dormir, hay que darle tanta prioridad al sueño como se lo damos a una estimulación. Muy bien, hay algunas otras preguntas que ya resolveremos por el WhatsApp ya de manera interna, porque viene nuestro segundo invitado con unas rutinas ya de movimiento y ritmo muy especiales, con las cuales también vamos a aprender. Carolina, un consejo final para padres, madres y cuidadores que nos puedas dejar. El mejor consejo es que sepas muy bien a quién le piden consejo, que sea a un profesional y no al doctor Google, porque se pueden enredar. Perfecto, muy bien, qué buen consejo, Carolina, y dónde te pueden encontrar nuestros televidentes, dónde pueden consultarte. Bueno, mi consultorio queda en Ciudad del Río, en el edificio Salud y Servicios, pero yo soy mucho más cercana a las redes sociales donde podemos conversar y bueno, si se necesita una consulta, hacerlo. Mi Instagram es Carolina Neuropediatra y mi canal de Facebook es Carolina Serrano Neuropediatra. Por ahí nos podemos comunicar. Ahí está entonces y ustedes también necesitan entonces consultar a nuestra invitada y si han aprendido, pues qué rico que así haya sido. Sé que hay muchas inquietudes, entonces las vamos a resolver de manera interna, porque por ahora, pues agradecerle a nuestra invitada por estar con nosotros. Mucho gusto. Esperamos tenerte en un próximo programa. Será todo un placer. Y mientras tanto, pues vamos a conocer la historia que nos traen los padres de Emanuel, cocinerito, que ha estado compartiéndose de aquí con nosotros, pero ya vamos a conocer un poco más a su familia. A la una, a la dos, a la... Emanuel llegó, la verdad, después de pedirle mucho a la Virgen, a la santificadora, que me regalara un esposo San José y una familia y gracias a Dios la tengo. Emanuel llegó el 14 de marzo del 2016 a llenar nuestra familia de mucha alegría porque llevábamos muchos años sin tener un niño o una niña en casa. Emanuel es mi cero, mi todo. Emanuel y Tiago, porque también tengo a Tiago que ya el próximo mes cumple dos años. Entonces, ellos dos son el motor, son el día a día, son las ganas de vivir, son las ganas de levantarme, son las ganas de salir a trabajar con más emoción para poder llegar a casa y darle lo mejor. De Emanuel, es los principios. Primero que todo, no hubo necesidad de inculcarle de inculcarle la religión. Ha sido muy, muy católico, todo es con bendición, con su círculo de familia es muy amoroso, una persona que tiene mucho, mucho sentido del amor, de la protección. Soy una persona que tengo una pequeña discapacidad, vive muy pendiente con mis dolores cada vez que estoy mal, vive un mundo mucho más allá que nosotros estamos viviendo ahora, va más acelerado. a la hija del conte Simón, a la lata, a la tera, a la hija del troco latero, al fin, al fin, a la hija del conte Simón. En casita, vamos con el B otra vez, vamos, vamos. Al fin, ahí quietecitos, estático, cámara lenta, vamos, al fin, al pon, a la hija del conte Simón. Y ahorita lo vamos a hacer más rapidito, a la lata, al atero, a la lata, al atero, a la lata, al atero, a la hija del troco latero, y al fin, adelante, al pon, atrás, a la hija del conte Simón, adelante y atrás y adelante. Vamos a hacerlo otra vez, al fin, al pon, a la hija del conte Simón, a la lata, al atero, y aquí, a la hija del troco latero, al pin, al pon, y vamos a ver en casita, atento, vamos a ver, Juan Pablo, vamos a ver, saco las manos, las pongo a bailar, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar, saco las manos, las pongo a jugar, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar, me tocó la cabeza, eso, a ver, yo miro, a ver, la cámara de la cabeza, acción reacción, lo que yo les diga, me tocó la cabeza, me tocó la cabeza, me tocó la cabeza, y a ver, vamos a arrascar la nariz, arrascar la nariz, preparo los motores, mueva los motores, sacúdalos, sacúdalos, guapa, y me muevo así, saco, al fin, al pon, a la hija del corte Simón, a la lata, al atero, a la hija del chocolatero, uy, pero qué talento hay aquí, qué bonito, qué bien, qué bien, qué buena manera de estar rematando esta tarde con ritmo, con movimiento y con la alegría que David Mosquera, especialista en lúdica, educativa, hoy nos trae aquí, en el apuro, si yo me estoy quedando como sin aire, por Dios, Valeria, Samuel, a usted no les pasa lo que me está pasando en estos momentos a mí, no, no se están quedando sin aire, entonces, ¿ustedes cómo hicieron, por Dios, cómo hacen para aguantar? No, ya lo cogimos como un tiro, porque ya estamos acostumbrados a hacer actividad física, entonces, no nos cansamos tanto, ah, bueno, esa es la explicación al por qué yo me he quedado entonces ahora sin aire, pues bien, bienvenidos a En Apuros, Samuel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 10 años, ¿y Valeria? Yo tengo 7 años, ¿y brincan y bailan y se mueven desde qué edad? ¿desde el vientre? Sí, ¿desde la barriguita? Muy bien, qué rico estar aquí con ustedes, más adelante vamos a hablar un poco de sus gustos y que nos compartan entonces de sus habilidades y demás, y bueno, David, ¿desde hace cuánto entonces con este tambor? Bueno, esta tambora nos ha acompañado desde el 2000, ya 20 años, ya dos décadas, ya larguita ahí, hemos promovido todas las actividades, la lúdica, la pedagogía, utilizando el ritmo para poner a la gente a disfrutar desde un aprendizaje lúdico, así que este ha sido nuestro compañero Eco Tambor, haciendo eco en todas las regiones de nuestro departamento de Antioquia. Y hoy aquí en Apuros para que aprendamos, para que disfrutemos, para que compartamos con esta rica propuesta que nos invade de ritmo, de sabor y de mucha emoción, así que nosotros nos vamos a ir a unos corticos mensajes institucionales y ya vamos a seguir con estos invitados especiales para rematar este fin de semana con mucha alegría. Listo. Estás viendo En Apuros. Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí Continuamos en Apuros y hoy viernes disfrutando de una tarde muy lúdica, muy divertida y muy recreativa con David Mosquera y su Eco Tambor y nuestros invitados también especiales, Samuel y Valeria. Bueno, David, ¿qué actividad viene a continuación y qué podemos aprender de ella? Claro que sí. Bueno, primero vamos a armar equipos. A ver, yo me quiero ir, vamos a hacer una cosa. Chicos contra nosotros los grandes. ¿Qué va? Vamos entonces a implementar en casita. Tienen hojitas, vamos a buscar casita. Hojitas reciclables. Esas hojitas que tengan en casita. Que ya tengan así algo impreso. Lo que vamos a hacer es fácil, vamos a ir arrugando, pero vamos a hacerlo con ritmo porque esto es juego y ritmo. Juego y ritmo. Entonces esto es niños contra adultos. Sí, armamos equipo, listo. Bueno, yo me voy con Juan Pablo y tú te vas con Valeria, pero entonces yo quiero darle un color a ese equipo, ¿cierto? Yo me quiero, tengo verde y tengo rojo. A ver, ¿quién dijo el rojo? ¿Quién dijo el verde a la una? El rojo, los niños. Ah, bueno, bueno, entonces ahí vamos a ubicar el rojo. Vamos a entregar a cada uno, van a armar, se van a poner la manilla y nosotros vamos con el verde. El verde, te quiero verde. Vamos a ver y vayan preparando pues esa porra porque en casa nos van a decir quién va a ganar, los rojos o los verdes. Ah, pues entonces tenemos que inventarnos una porra. Claro, vámonos con una porra después de haber escogido ese color porque nos vamos de reto, retando a papá. Nosotros vamos a ver. Esto es una actividad especial para que entonces los niños compitan versus sus papás. Claro que sí, lo podemos hacer en casita. Muy bien, Juan, vamos entonces con la porra de nosotros aquí preparados, aquí. Yo digo, ra, ra, vamos a ganar. ¿Cómo? Ra, ra, vamos a ganar. Madurito. Ra, ra, vamos a ganar. Papá. Ra, vamos a ganar. Los chicos, a ver, yo miro, ya la tienen, ya la tienen. Vale, y Samu van a tener que inventarse una canción en este momento así de rapidón. Ay, ay, ay. Bueno, ellos ya la están planeando. A ver, a ver. Entonces, fácil, ubicamos un color de manera sencilla para que cada uno tenga su identidad o si también pueden hacerlo con animales, con gustos y demás. Entonces, nos fuimos, escuchamos a los rojos. ¿Tienen algo? Cámara, acción. ¿Cómo es, Valeria? Ra, ra, los niños vamos a ganar. Ra, ra, los niños vamos a ganar. Ay, ay, ay. Bueno, y el elemento, mire, facilito, ya tenemos entonces las hojitas. Vamos a ver cuál es el primer equipo que las arruga en el menor tiempo posible. Vámonos. Vamos a arrugar, vamos a arrugar. Ok, aquí estamos, aquí estamos, ya lo tenemos. Vamos ganando, vamos ganando. Ya está en la ruta. Ya. No puede ser, a mí me falta... Ah, bueno, aquí perdimos un punto, entonces. Ok, entonces, vamos a hacer un lado, se va a ubicar allá, frente con frente, ahí guardamos la distancia, a ver. A ver, guardamos dos metros de distancia, dos metros de distancia. Ok. Muy bien. Y la idea es ensuciar la casa y luego limpiarla. Entonces, vamos a ubicar una, dos, tres, a nuestro lado, que no se pase. Y a la Juan, tú, tri, a ensuciar el que tenga más elementos, cuando paremos será el ganador. Juan, ¿entendido? Lo podemos hacer con la mano, con los pies, con la mano, con los pies. ¿Y cómo es? Ra, ra, vamos a ganar. ¿Cómo es? Ra, ra, los niños van a ganar. A la una, a la dos, a las tres, se fue. Se fue. Vamos a ensuciar. A ver, a ver, a ver, ensucia la... ensuciamos, ensuciamos, ensuciamos. A ver, a ver, a ver, el tiempo en casa, tiempo en casa. A ver, a ver, a ver. Eso está muy divertido. Ya, 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 tiempo, ya, ya, A ver, a ver, esta línea divisoria es la que delimitó el campo y vamos a contar quién tiene la casa más sucia. A ver, uno, dos, la que vienen ahí. Cuatro, cinco, seis. ¿Cuál? Una. La que viene ahí. ¡Siete! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¡Punto palo chicos! ¡Punto palo chicos! ¡Sí! Están muy animados, Samuel y Valeria, nos han demostrado que tienen mucha agilidad para ganar en este juego. Y bueno, y mire, pequeños elementos, cosas tan sencillas que podemos tener en casita, nos podemos divertir, disfrutar con pequeños elementos. Pero aquí no termina. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Teniendo este elemento. Vamos aquí, reunión con la distancia. Lo vamos a hacer fácil y sencillo. Cada uno tiene un elemento. La que hicimos ahorita de pie, que era alpin, alpón, a la hija del conde Simón, a la lata, alatero, a la hija del chocolatero. La podemos hacer con un juego sencillo de manos. Vamos a hacer rapidito, vamos a ver, día uno, día uno. Vamos a ver. Me fui a la una, a las dos y a las tres. Alpin, alpón, a la hija del conde Simón. Ay, lo tire yo. No la tenía que tirar, otra vez, otra oportunidad. Facilito, facilito. Vamos con el beat. Una, dos y luego, un, dos, tres. Ok. Un, dos, tres, alpin, alpón, a la hija del conde Simón. A la lata, alatero, a la hija del chico alatero. Muy bien, que quedo con dos. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a seguir con los retos. Vamos a poner un reto nosotros y luego ellos otro. A ver, retando a papá. Empezamos con los niños. Pero, reto de baile, ¿ellos tienen que proponer un baile o qué reto? Vamos a hacerlo libre. Vamos a ver, pensemos y que ellos lo pongan a la una, a las dos y a las tres. Vamos. Yo les voy a poner este reto. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Vamos a intentar. Vamos a intentar. A que no lo superan. Vamos a ver. A ver, ¿cómo es en la barra? Los niños, los padres, los niños, los padres. Vamos a ganar. Vamos a ver. Una, dos y... ¡Ah! ¿Habías que meterse así? ¡No! 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 A ver. A ver, otra vez. Cruzo las manos. Cruzo las manos. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, no, no me dio para excusarlo. Creo que tienen punto realmente los niños. Ahora nosotros vamos a retar. Vamos a retar. A ver, Juan, ¿con qué nos vamos? Yo los voy a retar con este baile espectacular. ¡Ah! Pues está fácil. A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Las tienen, definitivamente nos están arrasando, David, nos están borrando, Samuel y Valeria. Bueno, de manera sencilla, con actividades que propongan los chicos, que propongan los papás, podemos divertir. Pero entonces vamos a seguir con otra propuesta para que en casa se la pecan. ¿Cuál? Vamos a hacer, oiga pues, de acción y de ración. Lo que nosotros pedamos lo tienen que sacar en el menor tiempo posible. Vamos con utensilios de cocina. A ver, a la una, manos atrás y lo podemos hacer a la vez, simultáneo o por equipo. Una taza. ¿Taza? El tiempo está en casita. Muy bien, muy bien. A ver, ahorita ustedes, cinco, cuatro, tres, tetera. Mejor dicho. El otro nos equivocamos. Ah, bueno, pero bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero lo vamos a hacer de manera simultánea. Vamos a ver quién gana. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Vamos ganando nosotros en casa. ¿Quién nos está siguiendo ahí? Nosotros, ¿cierto? Nosotros. 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 Los niños tienen que ganar. Bueno, entonces nos vamos a ir con el menor tiempo y vamos. Taza. ¿Taza? Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. El cuchillito. Cuchillito. Van ganando ellos. Cenedor. A ver. Salero. Azucarero. Batidora. Olla express. Chuchu. Chuchu. ¿Quiénes son más rápidos? No, no, no. Que puedo ganar y es más rápido que nosotros. ¿Quién? Muy bien. Nos achilaron esos pequeños. Bueno, y otra propuesta fácil para que le demos variante. Nos acercamos. Ahí guardando la distancia. Preparado. Lo hacemos juntos. Uno y uno. Uno y uno. Cola con cola. Cola. Pecho con pecho. Pero de la distancia. Ahí guardando la distancia. Cabeza con cabeza. Ojo con ojo. Muy bien. Fácil y sencillo. Sin un elemento. Simplemente con la creatividad poniendo a volar la imaginación. Múltiples propuestas para que trabajemos en casita y disfrutemos en familia en este tiempo de coordinamiento. Perfecto. Vamos a tomar entonces un breakcito, un descanso. Samu, Vale, David, para tomar un respiro y que podamos hablar al respecto. ¿Cómo te has sentido, Vale, con estas actividades? ¿Qué sientes? ¿Cómo las has vivido? Siento emoción, siento felicidad. Estoy muy feliz aquí en esas actividades. ¿Ya las habías realizado antes? Pues no, pero algunas sí. Algunas sí, algunas no. Y bueno, hoy aquí has tenido entonces ya esta oportunidad. ¿Cuál es la que más te ha gustado, Samuel, a ti, y las que hemos realizado? La de desorganizar y limpiar la casa. Porque me parece una actividad muy creativa al poder utilizar hojas reciclables, que son materiales sencillos con los cuales se podría jugar sin necesidad de utilizar. Otros que pronto haya que pagar por ellos, haya que buscarlos o sean más difíciles. ¿Qué tal esa misma actividad con la ropa que a veces uno deja tirada en la casa? Si uno deja la camisa, la pantaloneta, los zapatos, entonces sea como para... Los pantalones. Los pantalones. Y entonces... Las faldas. Las faldas. Y más bien entonces lo usamos para organizar con un poco de ritmo entonces en el hogar. Y la verdad, la verdad, chicos, con los papás ustedes con los bien. Ellos sí también entonces pueden llevar el ritmo o ellos más bien son como tiecitos. Pues la verdad, pueden llevar el ritmo. Ellos llevan el ritmo en la casa. En vivo. Si hacen estas actividades con sus papitos en casa, ¿ustedes creen que ellos también van a llevar así el ritmo como ustedes? Sí, pero se cansarían un poquito más rápido. Se cansarían rápido. Así como yo, por ejemplo, que es que ya el aire se me agota, el aire se me acaba. Muy bien. David, ¿cómo podemos conocer un poco más de la propuesta que tú tienes con el ecotambor? ¿Dónde te podemos seguir y encontrar? Claro que sí. Bueno, ecotambor, recreación, pedagogía, alegría, para ti, para mí. Oiga, si quieres una fiesta, llama a ecotambor. Si quieres una fiesta, llama a ecotambor. Oiga, fácil, las redes son ecotambor en nuestro canal de YouTube, así nos consiguen. Ahí tenemos un montón de actividades que vienen más o menos dos décadas subiendo todas estas propuestas para que tú en casa aprendas, disfrutes y lógicamente se diviertan con actividades lúdico-pedagógicas para toda la familia porque trabajamos para el sano esparcimiento de la familia colombiana. Así que... Así que... Esto se acabó, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Samuel, Valeria, nos despedimos con más ritmo y con más música con David Mosquera. Bueno, nos vamos a ir todo el mundo en casita, todo el mundo. Vamos a volver a la calma. Recuerden que estamos aquí compartiendo y hay que volver a la calma. Me voy a desenchufar. Todo el mundo se desenchufa en la casa. Me voy a desenchufar. Que mañana el mundo voy a salvar. Ahí conmigo. Mañana el mundo voy a salvar. Me voy a desenchufar. Mañana el mundo voy a salvar. Me voy a desenchufar. Ustedes, a ver, ustedes dicen, nosotros les contestamos. Me voy a desenchufar. que mañana el mundo. Música Gracias por ver el video.